La Cámara de Diputados Y esperemos que ya se bote la misma Para que entre en vigor a partir del 1 de enero de 2020 Como atinadamente lo mencionaste Usted como Procurador tiene seguramente estas dos visiones Más allá de con cuál esté de acuerdo o no Pero tiene las dos visiones ¿Por qué el sí y por qué el no? Vamos a decirlo en esta segunda parte De parte de los empresarios ¿Qué es lo que ven que no les gusta? ¿Y qué es lo que se ve que sí gusta? Hay muchos mitos y realidades En cuanto a esta reforma que se está aprobando el día de hoy Uno que es el equiparar a los factureros Con delincuencia organizada Es decir, tres o más personas Que en forma constante y permanente Defraen al fisco federal Ellos son los que van a estar en ese supuesto Y son los delincuentes organizados Y es a los que se va a equiparar Hay muchos comentarios de que si tienes una factura falsa Que hayas consumido Vas a ser delincuente organizado Eso no es cierto El delincuente organizado va a ser únicamente El que vende facturas Porque al final de cuentas Los que compran las facturas Son empresas O que tienen una actividad empresarial Las personas físicas Pero llegan a consumir eso Nunca van a ser delincuentes organizadas Porque no tienen como objeto El tener una actividad ilícita O el hacer la defraudación fiscal Su modo de vida ¿Ahora? Sí No, adelante, procurador Adelante, adelante El otro tema que ha causado controversia Es precisamente El que se pongan los delitos fiscales Como creo que es la defraudación fiscal calificada Como delito grave Es decir, que amerite prisión preventiva oficiosa Esto es al que consume el producto propiamente Pero no solo el que consume el producto Me refiero a la factura falsa o asegurada Sino que aparte Que tengan documentos falsos Que den datos falsos Para obtener devoluciones Acreditaciones o compensaciones Que no lleven registros contables O que no obtengan contribuciones O que no enteren contribuciones retenidas Eso va a dar lugar A prisión preventiva oficiosa Pero cuando hay una omisión De casi nueve millones de pesos Es decir, no es para cualquier contribuyente Bien, no es para cualquiera Y también supone una conducta reiterada O puede ser de primera vez, procurador Puede ser de primera vez Pero ahí tiene ciertas alternativas El tema por el cual Llegas estos supuestos Es precisamente porque Se soltaron mucho la rienda Del control fiscal Aquí lo único que queremos Es que el fisco vuelva a ser respetado Ahora, procurador Estas grandes empresas De cualquier ramo No quiero ni ejemplificar Por alusión a alguien De manera equivocada Pero una empresa muy grande Que tiene una proveeduría inmensa Varios, varios proveedores Y de pronto en su sistema Detectan que hay cuatro, cinco O veinte facturas de ese tipo Que no precisamente fueron Ni requeridas, ni solicitadas Por la empresa Pero que alguno de sus proveedores Por quererse pasar de listo Si me permite la expresión Pues ingresó esa factura Para sí proveerle De un servicio Pero con una factura Apócrita ¿Ahí qué pasa? Mira, tú lo acabas de mencionar Si proveyeron un servicio Al final de cuentas Esa materialidad Si la puedes acreditar Y la empresa está en su derecho De acreditarlo En el caso de los delitos Eso es materia fiscal En el caso de los delitos Propiamente Lo que tenemos que acreditar Nosotros Como procuraduría fiscal Es que hubo un engaño Por parte del contribuyente Y que quiso estafar al fisco Que es muy distinto Cuando realmente Compras la factura Para defraudar al fisco A cuando sí recibes un bien O recibes un servicio Pero que el proveedor Al final de cuentas Te dio una factura simulada Tú sí puedes acreditar La materialidad ¿No se está trasladando Al empresario La responsabilidad Gubernamental O de procuración De justicia En este caso Porque Pues ahora tendrán Que estar investigando A todos sus proveedores O la procedencia De las facturas Que emite cualquier proveedor Pero eso es autorita Eso lo tienen que hacer Día con día Y así lo tienen que seguir haciendo El tema En la materia penal No es para el contribuyente Es para la autoridad El acreditar Que hubo ese engaño Precisamente Nosotros tenemos Que demostrarlo En el procedimiento penal El contribuyente No lo tiene que hacer Ahora Pues se habla mucho De un estimado De un cálculo Que pudiera darse Una vez entrando En vigor Esta nueva ley A partir de enero Del 2020 ¿Ustedes lo han Lo han hecho? ¿Lo han De alguna manera Modelado? ¿Cuánto pudiera ser Lo que se ha dejado Bueno Lo que se ha dejado De percibir Se tiene más claro Pero lo que pudiera Estar ingresando El gobierno Es que esta reforma Tiene dos vertientes Una que es Inhibitoria Y otra que es Sancionadora O sea Por un lado Inhibe El que compren Facturas Y que se vendan Facturas Y por el otro lado Vamos a ir Contra A los que lo siguen Haciendo Entonces Digamos que Todavía no tenemos Un parámetro Para poderlo medir Pero Entonces déjeme Replanteárselo Procurador Estoy platicando Con el procurador Carlos Romero Procurador fiscal De la federación ¿En qué porcentaje Estiman ustedes Que pudiera inhibirse La compraventa De facturas De este tipo? Nosotros esperamos Que sí En un gran porcentaje Sobre todo Que la gente Tiene que hacer Conciencia Que tenemos Que cumplir Debidamente Con los obligatorios Obviamente Todavía no tenemos Materializado El porcentaje Que se vaya A tener Pero Consideramos Que sí Va a ser Un porcentaje Adecuado El que La gente Deje de consumir Este producto ¿Qué recomendaciones Para Bueno Por los montos Es difícil Que le diga A cualquier Contribuyente Quizá como Un servidor Que le Pudiera decir A su contador Pero ¿Qué recomendaciones Habría? Porque las Grandes empresas Que tienen Grandes áreas De administración Y finanzas Bueno Ya sabrán Qué hacer Pero los Contribuyentes Que en un momento Dado Pudieran estar En una condición De este tipo ¿Qué hacer? Que se porten bien Que no compren Facturas Esa es la recomendación Que yo hago Hay que pagar Impuestos Todos tenemos Que pagar De una u otra Manera Tenemos que pagar Es la recomendación Que yo hago Cumplir debidamente Con sus obligaciones Fiscales Vamos a portarnos bien Bien procurador Pues muchas gracias Y habrá que esperar Esto que pues Mencionaba en su crónica Parlamentaria Maru Rojas Será un trámite Puede ser que sea así Pero al final Hay que esperar unas horas Para que esto se dé Y entonces entraría en vigor Tal cual en enero Ya no habría nada más Que hacerle a esto El presidente Tendría que firmar La promulgación Y entonces Se mandaría a publicar Para que entrara en vigor El primero de enero Quiero hacer mención Esta ley Empresaría A tener licencia El primero de enero Y a partir del primero de enero Sancionaría Todas las actividades Que se generaran O todas las conductas Que se generaran A partir de este momento Todas las conductas Que se llevaron a cabo Hasta ahorita Y hasta el 31 de diciembre Se sancionarán Conforme a la ley vigente Que eso es importante Es decir Esto no es un borrón Y cuenta nueva Al final de cuentas Tenemos unos delitos Fiscales vigentes Y sobre eso Se van a seguir Perseguiendo los delitos Y más mejor Bien procurador Pues le agradezco El haber dado esta oportunidad A la audiencia De Grupo Fórmula Y en particular Al espacio De Joaquín López Dóriga A nombre de él mismo Le agradezco de nueva cuenta El estar con nosotros Muchas gracias Un abrazo A todos su auditorio Muchas gracias Procurador Muy buenas tardes Gracias